Así se baila Estamos de vuelta en una noche de impacto en Así se Baila Como las parejas están luchando en el suelo para salvarse y evitar llegar al reto de la semana donde podrían quedar en riesgo de abandonar la competencia Para la siguiente pareja, esta semana comenzó con la ilusión de ganar el duelo pero una lesión estuvo a punto de poner todo en riesgo Veamos cómo se enfrentaron a esta situación Adrián y Sandra Lleva un día de ensayos normal Vamos a ensayar a los thrillers y toca el ensayo del reto de eliminación En ese momento hacemos un paso y de repente se ve un jalón en el pie izquierdo espantoso Doctor, me dijo, es un esquince Gracias a Dios no fue una fractura porque pues una fractura no estaríamos hablando en este momento Estoy intentando hacer todo lo que esté en mis manos verdaderamente para poder salir de esta situación tan complicada que tenemos los dos Lo que queremos es descansar lo más posible que ella descansa lo más posible que se recupere lo más posible para poder bailar el domingo No existe para mí la palabra no se puede No existe la palabra rendirse Simplemente es echar para adelante y confiar en Dios y de verdad como equipo trabajar en que eso va a salir y salir a bailar y dejarlo todo en la pista de baile con lesiones, con dolor, con pósfera Así como, pues, es Si no me pongo una peluca y bailo con la peluca ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 A veces las cosas suceden por alguna razón que no entendemos, pero yo hoy vi a una guerrera en un escenario donde si tú no hubieras pasado este video de que tuviste una lesión, no lo noté en lo absoluto. Muy buena sincronización, no noté nada, no noté de tu lesión. Te quiero felicitar, Sandra, porque eso es para aplaudirse, porque podías haber decidido no bailar y ya desgaste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adrián! ¡Movimientos perfectos! ¡Movimientos perfectos! ¡Movimientos perfectos! ¡Muy bonito! ¡Movimientos perfectos! ¡Así se va a bailar, chicos! ¡Felicidades! ¡Ada! ¡Te escuchamos! Sandra, ante las adversidades te creces. Te vi aún más hermosa en la pista, te vi aún más suelta en la pista, tus brazos preciosos, tus líneas de piernas hermosas. Adrián también disfrutando la coreografía, cuidándola con mucha energía. Creo que les salió tan, tan bonito. En momentos caíste hasta en la pierna en donde tenías la lesión y, sí, 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 caíste con la pierna de la lesión. La pasaba por abajo. La pasaba por abajo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena para los dos! ¡Ay, qué bueno! Además... Están guapísimos los dos, ¿eh? Tenía que decirlo. Cristian, ¿tú en algún momento bailaste lesionado? Sí. ¿Te recuerdas de ese momento? Yo me corté el tendón del bíceps en un programa de baile en vivo. De hecho, me corté el tendón y los productores a la semana siguiente me iban a sacar y yo les dije que no, que iba a bailar con un brazo, que tenía un brazo y hice todas las cargadas con un brazo. Me recordaste eso, pero... porque la vida cuando nos pone dificultades tenemos dos posibilidades, o tomar ese riesgo o no tomarlo. Pero cuando uno lo toma, lo toma con todo. Y tú fuiste una guerrera. Técnicamente fue perfecto. Hubo una cargada sellada donde arrastraste el pie derecho y lo arrastraste perfecto. Yo estaba preocupado que dónde iba a ver a la mujer lesionada y no la vi. Y eso fue porque la fuerza, la garra, la entrega que ustedes pusieron en esta pista, y estamos hablando más de ella, maestro, que de ti, porque tú, además, hiciste algo maravilloso. La cuidaste y la protegiste sin que se notara que la estabas protegiendo. Y eso te hace una gran duda. Los dos, los felicito. Una presentación magistral. Gracias. Gracias a nuestros jurados. Difícil este duelo. Sandra, te queremos escuchar. Ay, Jackie, ¿qué te puedo decir? Sí, estoy lesionada y en este momento que ya pasó la adrenalina, este dolor al presente, pero desde niño mi abuelo, don Octavio Olvira, me enseñó a nunca rendirme, a que si uno se cae, se levanta. Y eso fue lo que hice esta noche. Yo quiero que la gente que ve este programa y que el recuerdo que tengan de mí es de una mujer que nunca se rindió y que siempre luchó hasta el final a pesar de las adversidades, porque en la vida van a haber muchos problemas, pero lo importante es saber cómo enfrentarlos. Y es esto, con todo mi amor para el público. Bien logrado, Sandra, pero no lo hubiera logrado sin Adrián, el mejor compañero. No, yo, yo la verdad, este, esta semana y, bueno, y todas, reafirmo que no pude tener mejor compañera que Sandy. Y esta semana Sandy demostró de qué está hecho, porque llegábamos a la casa y decía, no, es que tengo que ensayar. Y yo la regañaba, le decía, no, pon el que en hielo, este, te tengo que inyectar. Yo la inyectaba y la verdad es que, o sea, por ese lado es muy testaruda, pero demostró, demostró que es una gran mujer, este, es una guerrera. Y la verdad es que esa semana todo el mérito y todo el triunfo es de ella, yo solamente la estaba apoyando y, y, pues, esto es tuyo. Gracias, Adrián y Sandra. Ay, llegamos al momento de saber si ustedes, Oda Bid y Carolina, ganan este duelo. Va a estar bueno esto. Vamos a conocer los votos de la pareja de oro y de los jueces también, pero antes recordemos sus bailes. Ahora sí comenzamos la votación con nuestra pareja de oro, Jennifer. Primero, Polo. Mamás, porque me ven la cara. Venga, Polo. Chavalones, sí está difícil, ¿eh? Y como no sé por quién votar, voy a agarrar. No. Sello, usted, cara. Sí, bueno, porque de acá no voy a votar. Ay, Dios mío, corramos. Tan, tan, tan. ¡Ah! ¡No! ¿Quién? ¡Dino, no! ¡Venga! Gracias al volado de todo. Ustedes tienen un punto. Y no lo hice porque realmente no sabía por quién. Y yo. Ok, Jennifer, ahora sí no te salgo. Sí, sí, yo sé. Pues que lo tomo, pues. Yo solo voy a dar a ver. Muy bien. Ok, vamos empatados. Uno a uno. Todo está en sus manos, queridos jueces. Cristian, iniciamos contigo. Para mí es también muy difícil porque a las dos parejas les tengo mucho cariño. Pero cuando hay dos cosas que están prácticamente perfectas, de repente hay una que te gusta más que otra por una razón que es inexplicable. Y yo conecté con el amor y en mi voto es para David y Salud. Ok, David, Carolina, dos puntos. Adrián y Sandra, uno. Pero ahora vamos a escuchar a Mariana. Ay, bueno. Comparto que ha sido el vuelo más difícil de la noche. Dos ritmos totalmente diferentes. Dos parejas que están dando lo mejor. Está muy complicado porque las coreografías fueron muy complejas de ambas partes. De las dos parejas. Y bueno, está difícil, pero también quiero que sepan que mi voto no tiene nada que ver con la de que Alejandra y vueltos están dando el correo. Ok, esto se pone todavía más complicado. Dos, 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 por allá va uno. Así va, ¿verdad? Ya les gustó que lo fuera hecho. Ada, la decisión de este...